Entre los logros que avalaron tan alto reconocimiento, se encuentran los resultados en la actividad de investigación e innovación a ciclo cerrado, la producción de biofertilizantes como el Ecomic, el Asofer y el Quitomac, importantes para la sustitución de importaciones, la producción de semillas y la introducción de resultados científicos a la práctica productiva. El centro cumplió también el plan de extensión e introducción de resultados, con énfasis en las nuevas variedades de tomate, arroz y la de soya modificada. En la etapa, el instituto incrementó el número de doctores y máster, así como el trabajo satisfactorio en la formación posgraduada de especialistas. Vale destacar en el periodo la incidencia del Inca en el desarrollo local con impactos concretos en la producción agroalimentaria, sin dejar de mencionar el control y cumplimiento del plan y la ejecución del presupuesto aprobados. Argumentos suficientes que muestran al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas como un centro de excelencia en la actividad científico-técnica de nuestro país. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.